Chicos, ¿cómo están? Estamos en un nuevo vídeo y esta vez estamos solitos en Mini World Ignoren el sonido de mi primo Ignorenlo, por favor No me va a dejar tranquila hasta que termine el vídeo Así que ignoren el sonido Ya A esperar, a esperar Emi, saluda, saluda, di hola Di hola Ese fue mi primo diciendo hola Pero voy a grabar mostrando tu cara Vamos a jugar Después, a ver No, 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 no No, porque juego multijugador No, porque juego multijugador Empezar Sigo, 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 sigo Soy Raptor Gamer Jaja, es broma ¿Ya? Empezar Empezar Vamos a crear un mundo nuevo Ya vamos a empezar el juego Es mi niño ¿Me dejas jugar? Ah, no Como verán Acá tengo mi ropita Me va a ir a poner la ropa Vamos a equiparnos Hola Hola Equiparnos 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 Woohoo Ya estamos aquí Ya estamos equipados Equipados Vamos a seguir No, me aso Ay Me aso yo Ven Uy, una chuleta, una chuleta Ah, jamoncito En el ante, en el ante el turno 2 No, en el ante el ante Mmm No Tome el pelo, tome, 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 tome Carlos, no hagas ahí el bus Tome, tome, tome Ya, boli, tome, en serio Un perrito Ay, perro malo, perro malo, perro malo Perro malo, perro malo ¿Qué no me pasa? Ey, yo no te he hecho nada ¿Pero en serio? No, 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 no El B La G, ¿verdad? Sigue editando con el D de Greg Ya Con el D de Greg Y así Mira ahí Es ahí Mamita, no te voy a irme la mano El mío la voy a salir No, por mi mamita no se daña Pa' quien me gane la mano No, 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 no Hermosa Hermosa Oh, sí Hermosa Eh, pecadito El dedán me dijo la vaca al pastel, te corto la carne, le dijo el pastel, te corto el pollo. No, Emi. Emi, no. Papá. 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 eso es cierto si los vendió todos no tiene ni una carta pokemon la carta tengo caleta oye sabes que un compañero mio pero yo tengo cartas verdaderas un compañero mio tiene una carta premium gigante de sangaleo yo también tengo una de esas entonces me la voy a mostrar que no me acuerdo donde la tengo o puedo ver tu mazo de cartas ay no chicos chicos lo siento y y